Estas son composiciones poéticas, líricas, satíricas, que va expresada en métricas Inyectando valores para las mentes huecas, sembramos conciencia cuando creamos este rap protesta Que se mezcla en contra de políticos, en contra de gobernantes que buscan llenar su bolsillo En contra de todo el fascismo, en contra de todo lo que afecta y el resultado sea el mismo La destrucción de un país que es rico en petróleo, donde unos comen bien mientras otros no comen un coño Donde unos juegan a servirle al Estado, mientras roban sentados y uno a diario pasando trabajo Colas y colas por un producto, sube el pasaje y la delincuencia no guarda ni luto El Bolívar baja ante monedas del mundo, ya entiendes por qué rapeo y cuál es el asunto La epístola de un poema, satírica mi escritura, el epitafio en tu muerte y prisión de tu sepultura Bienvenidos a mi mundo, Venezuela es un territorio donde observo la desgracia, violencia, masacre y odio Hay valores que se extinguen en la sociedad actual y políticos que pierden por ambición su moral El cielo se torna negro y el sacrilegio es humano, el miedo es el fervor de la calle que transitamos Hoy escribo que en protesta de este mundo decadente, entre muertos, asesinatos, atracos y accidentes Yo soy de Venezuela, república bolivariana, donde las leyes no sirven y menos quien las proclama El presupuesto se desvía, están dañadas las vías y para colmo aquí te robaste a la propia policía Pero oiga bien, activo y vista No hay mal que dure cien años ni cuerpo que lo resista Pero oiga bien, activo y vista No hay mal que dure cien años ni cuerpo que lo resista Activo y vista, activo y pendiente En todas las esquinas con el ladrón o el bachaquero Ya sea por tus pertenencias O por si esperen un producto Y en la cola quede tercero Represento ocho estrellas Una tricolor bandera Y hip hop diferente del resto La corrupción, las muertes son los más complementos Para que mi rap siga demostrando el porqué manifiesto Junto con mi hermano Una pistola misiva Harto de este sistema No, malgastamos saliva No malgastamos tintas Solo buscamos salidas Para culminar todo lo que nos afecta hoy en día Alzo mi voz en rebelión como lo hace la mayoría Aquí la ley está muerta y es el pan de cada día Hay querellas imputadas Altos cargos del gobierno Indicios de corrupción Ambición por dinero Demócratas, fascistas, republicanos ambiciosos La política está sucia como un negro negocio La tierra fue dada por Dios y gobernada por el hombre Avaro, pecaminoso, mundano e inconforme Una pistola misiva En base fue creada Donde esta situación Haya la musa inspirada Esto no es un cuentacuento Es la verdad rimada Por la situación Que mi país la encuentro afectada Una pistola misiva En base fue creada Donde esta situación Haya la musa inspirada Esto no es un cuentacuento Es la verdad rimada Por la situación Que mi país la encuentro afectada El mejor que no te abuse Porque Jambo la produce Desde la favela record Keish en el instrumental Axel fue mayor Y sé que ya hay burning G-G-G-G-A ¡G-G-G-G-G-A ! ¡G-G-G-G-A ¡G-G-G-G-A ! ¡G-G-G-G-A